¡Colombianos! ¡A todos les encanta el té helado! ¡Lo tomas cuando quieres! ¡Deléitate! ¡Delicioso! ¡Y va bien con ton! ¡Y porque es muy refrescante! ¡¿Qué quieres? ¡Quieres cuidarte! ¡Me encanta! ¡Es bueno para ti! ¡Por eso para todos traemos el nuevo Bounty! ¡Refrescante! ¡Deléitate! ¡Nuevo Bounty! ¡Bounty! ¡Bounty! ¡Diviertete! ¡Cuídate! ¡Nuevo Bounty! ¡Bounty! ¡Relájate! ¡Pruébalo! ¡Nuevo Bounty! ¡Bounty! ¡Antójate Bounty! ¡El nuevo té helado de Bonaise! ¡Prueba el nuevo Bounty! ¡El té helado hecho Bonaise! ¡Consíguelo de limón o durazno! ¡Bounty! ¡Más que té helado, esté congelado! ¡Bounty!